1, 2, 3 Acérquese, pues Eso Bien Vamos, se siente las robitas Eso, ahora sí veo sus carinas Vamos, se siente las robitas Vamos, se siente las robitas Uyuni, espejo sagrado Uyuni, perdido en Bolivia Uyuni, mágica frontera Que traspasa el alma Majestuosa obra Majestuosa obra Majestuosa obra Se siente las robitas Se siente las robitas Música 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 Un aplauso para Klaus van Mayer Gracias por ver el video.